Ya no será tal como ayer, inténtalo, solo levántate En ti mi fe, en ti creo yo, convéncete, solo levántate Levántate, dalo todo, y yo puedo, solo levántate Levántate, dalo todo, y yo puedo, si tú eres lo mejor 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 Oh, oh, oh Cada minuto, es un chance más, aprovechalo, solo levántate En tu mente hay triunfo, en tu ambiente estás, con seguridad, solo levántate Levántate, dálo todo, si yo puedo Levántate, dálo todo, si yo puedo Si tú eres lo mejor Si tú eres lo mejor Levántate, dálo todo, si yo puedo Solo levántate, dálo todo, si yo puedo Si tú eres lo mejor 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 Solo levántate Oh, 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 oh Víctor, rica, hey Oh, 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 oh Solo levántate Oh, 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 oh Solo levántate Solo levantate Solo levantate